¡Luli y Navi en la mañana! ¿Qué bien me escuchas? Bienvenidos a un episodio más de Luli y Navi en las mañanas Yo soy Luli ¡Yo soy Navi! Y venimos con mucha emoción Después de unas vacaciones Dullas Vacaciones ¿Sí? ¿Dos semanas? ¿Una semana? Ajá, más o menos Pero igual esto va a salir en el futuro Porque el tiempo no existe Exacto Esto también es un episodio cuántico Porque Luli anda de ¿Cómo se dice esto? Jet setter Bombivant De Bombivant Jet Setter Porque, a ver, pero a veces Necesita un poco de playa Un poco de internacional No soy yo Es la regla Yo te sigo con mis cucarachas Por cierto Bueno, ahorita voy a comentarte Algo que me comentaron de las cucarachas Ok Eh, antes de entrar en detalles Queridos radioescuchas Ya saben Síganos en Instagram Como Luli y Navi Ajá En Facebook En Facebook Aunque no lo hacemos tanto En Twitter No, sí, porque nada más estamos tratando de recuperar la página Ajá, ok O sea, en todos lados En YouTube En TikTok En todos lados Y está padrísimo que nos vean en todos lados Porque en todos lados tenemos contenido extra Exacto En Instagram tenemos el Fotodump Tenemos nuestras caritas Tenemos memes Somos entretenidichimas Sí, estamos contestando sus mensajes también Chismeando Echando las risas Entonces síganos por favor En YouTube Vayan y véanos Ajá Hacer una contribución económica Se vale volar Hasta un sueño poder alcanzar ¿Te acuerdas de ese programa? Por ejemplo, podemos pagarle unas clases de canto a Luli Si se suscrito No, porque ese no es mi sueño ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es poder comprar una casa en Italia para veranear O sea, como irme la mitad del año que no está tan caliente a Italia Y la otra mitad del año aquí Aquí, normal Porque no hay país como México Sí, estoy de acuerdo Como México no hay dos Así se siente México Así se sabe México Así llevo México yo en la piel Ese es mi sueño Entonces, pero no crean que es tan imposible No, hay casas Cheap Italian Homes en Instagram 30 mil euros A ver, completamente ajeno a mi realidad Güey, y yo me metí a ver Porque en Edimburgo Venden unas iglesias baratísimas Y puedes vivir ahí Puedes vivir en una iglesia Creo que es lo que necesito O sea, que Cristo constantemente me arrope Eso es lo que me hace falta Protéjeme, Señor Sí, pero de que de 20 mil dólares O sea, no los tengo Pero no suena imposible No es un sueño imposible No, no es Si ustedes se meten a Patreon.com Nos ven a cumplir nuestros sueños Y a seguir haciendo nuestro podcast Y por añadidura Nosotros les damos contenido extra Videitos, curaduría, book club, un chat Ajá Ahí estamos Y si se nos ocurre algo nuevo Ahí lo vamos a ir poniendo Siempre Y entonces ustedes se meten a Patreon.com Diagonal Luli y Navi Y hay tres niveles En los que se pueden suscribir Todos los que están gratis Les agradecemos muchísimo Pero eso no Pero si quieren No les da nada No les da nada, exacto Solo suscríbanse Ajá Pero con su tarjeta de crédito Exacto O débito O Apple Pay O sea, ya estamos en todos lados Ajá, exacto Y en el YouTube Y acuérdense Campanita Y les agradecemos mucho Por estar aquí Entonces ¿Qué pasó esta semana? Da igual Da igual Es el futuro El presente Nada Entonces Las te siguen las Olimpiadas Pero para cuando salga esto Ya no van a seguir las Olimpiadas Ya no van a ver las Olimpiadas ¿Qué has visto interesante? Yo ayer vi un documental Ajá ¿Ese es el documental de 7M? Bailando por el Diablo Sí ¿Qué opinaste? Porque yo me sentí así como que TikTok Si es del Diablo Y ya lo comprobé Que no Podemos decir eso O sea, pero si está Lo que está mal es las sectas A ver Exacto Para los que no vieron Es un documental de tres episodios Como una miniserie Que está en Netflix Que se llama Bailando por el Diablo Creo, ¿no? O Bailando por el Diablo Algo así Sí 7M Que es de una secta religiosa Y el problema es ese Las sectas Sí, como que es un señor Que jala chavitos bailarines en LA Y los jala su secta Y les empieza como a quitar su dinero Sus sueños Y a separarlos de sus familias Pero el tema todo viene desde la religión Exacto Pero ¿Cómo le haces para no darte cuenta Que estás entrando en una secta? Es lo que como que no entiendo Cómo tiene que estar hecho O sea, a mí me dicen No puedes volver a hablar a tu mamacita O a tus amigos Pero es que no te lo dijeron en el día 1 Te lo dijeron en el día 3000 Sí, te lo van diciendo como Güey, Cristo no quiere que hables con gente Que no es No, o ¿sabes qué? Como que si no están apoyándote Y a ti y a tu redención O sea, como hay que tratar de salvarlos Y está cabrón It's rough out there, man It's rough out there Y entonces entrevistan como a la hermana Y a la familia de una de las chicas bailarinas Que aparte Baila cabrón Baila cabrón La que está secuestrada Baila espectacular Sí Usted la puede ver en TikTok Es famosichima Sí, pero ¿todavía sigue? Sí Sí Y en Instagram también está Solo que no recuerdo su nombre Pero no, es que ya no le den views Como que más bien busquen videos de TikTok Que no son de ella Criticando y la ven en una third party Porque no le den views a ella Para que ese güey no siga Cobrando sus dineros Porque güey, vi que les quitaba De que el 80, 90% De sus ganancias Sí, sí, sí Pero es que fuera de eso No puede ver a su familia Y su hermana no la ve Ajá, ajá Y llevan tres años sin saber de la hermana Se casó No quiero spoilear Pero está duro Véanlo Eso lo vi ayer y dije Yo también vi otro documental También muy duro ¿Cuál? El de Celine Dion ¿Y dijiste muy duro a propósito? No sé Diosito te va a castigar Me está castigando ya Ya no quiero que me castigue Diosito te va a castigar Continúo Está terrible ese documental Pero pensé que lo habías dicho a propósito ¿Cómo? Yo sí tengo corazón Casi casi dijiste Hablando de duro Voy a hablar de duro O sea, porque estuvo duro El documental está terrible Dios mío, perdóname ¡Navi! Voy a tomarme mi leche dorada Ya no voy ni siquiera a hablar De qué se trata Véanlo, está horrible Tiene una situación horrorosa Tiene un problema de salud Pero estuvo salido en las Olimpiadas Y lo hizo muy bien Sí, pero como que Cuando ves el documental O sea, como que Te puedes enterar De qué le pasó O sea ¿Qué le costó Estar en las Olimpiadas? Que pues es que era su Ya su despedida ¿No? Yo creo O sea, como que sí Cada que tiene Un flare up Ajá O sea, y el flare up Viene de la emoción La adrenalina El cantar Ah, ok O sea, cantar le hace mal Exacto Un amigo de mi hermano Tenía que No es lo mismo Pero también es una cosa parecida Tenía una cosa que hacía Que toda su espina dorsal Se le fuera a volver hueso ¿Te conté de él, no? O sea, todos sus cartílagos Se estaban volviendo hueso Entonces en un punto de su vida Ya no va a poder mover la espalda Ah, bueno Pero puedes seguir caminando No, 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 no No sé los dolores que le dan Ah, bueno O sea, y no, no puede caminar Porque es todo Pues todo está conectado Como que ahí es todo un tema Y está duro Bueno, esto se puso muy triste Ok, es un sitio Bueno, el chiste es que vean El documental de Celine Dion ¿Cómo se llama? Está espectacular I Am ¿Y está en Netflix? Está en Prime Video Ah, ok, perfecto Y Celine Dion canta muy bien Sí, sí, canta muy bien Qué cosa Y me enteré de mucho de ella Que no sabía Como que es la menor De tres hermanos ¿De tres? Trece Trece O sea, es la número catorce No chingues ¿Y los otros qué hacen? Pues ahí están Nada, no hacen Imagínate ser como el hermano catorce Número uno de Celine Dion Ajá, o sea, el primero O sea, ajá No hiciste nada No, nada con tu O sea, imagínate Trece Y aparte ella como que Desde muy chiquita Fue muy buena y muy famosa Ajá Y no quiero decir nada Porque pues justo estoy diciendo Que amo a Celine Dion Y la amé Pero siento que voy a leer Su biografía Porque quiero que alguien Me explique Por qué se casó Con un güey Que conoció a los doce años Ah, güey Sí había visto eso Quiero leer su biografía Quiero que ella misma Me lo explique Es más Ese será el siguiente libro Que leeremos en el Book Club Ok, perfecto La autobiografía De Celine Dion Sí, sí, sí Ella escribió su libro Y ella explica ¿Cuántos años tenía El esposo, sabemos? Treinta y ocho Cuando ella tenía doce Bueno, that is just Bueno Pero es que quiero Que ella me explique Sí O sea, quiero que ella me explique Child bride No, porque no se casaron A los doce O sea, pero andaban A los doce No Bueno, según ella no No, y también no Pero doce, catorce, trece A los diecinueve Ah, ok Y se casaron a los veinticinco O sea, ella tenía veinticinco Entonces, ¿por qué dijiste Lo de los doce? Porque a esa edad Se conocieron Porque era como su manager O algo así Quiero entender bien Quiero entender bien Pero está buenísima Celine Dion canta Como nadie Sí Y es simpatiquísima Sí, sí me cae bien Siempre me quedo bien Sí Tiene una vibra Ajá, tiene como De señora cotorra Exactamente Es una señora cotorra Ajá Entonces, eso es lo que pasó Esta semana O sea, ustedes pueden Cuando esto salga Ajá Ir y ver cualquiera De estos documentales Ya salgo vintage No, no, no Porque esto salió De estos documentales Igual salen hace años Entonces está Bueno Pero siempre necesitas Una curaduría Sí Por eso yo quiero comentarles A quien sea que esté Allá afuera con dinero Bring back Blockbuster Sí Estoy de acuerdo Necesito una curaduría Necesito que alguien Me haga una curaduría Pelicular Sí Todos los meses Exacto Es más Y si hacemos eso En el Patreon Todos los meses Hacemos 20 películitas Que puedes ver Nosotros les hacemos Su curaduría Eso puede ser una buena Y yo siempre Estaría recomendando Biodome Yo ayer vi 13 Going on 30 Y Practical Magic Vi Practical Magic Y por eso me vestí Así como me vestí Eso es lo que pueden esperar Prontamente nuestro Patreon Todas las semanas Será Luli Navi De Blockbuster Listo Perfecto Y dicho eso Navi Hoy es un solillo mío Entonces Previo a traerte Una cancioncita Quiero hacer como un disclaimer Ajá Me quedé El tema que traigo Es como muy así Controversial No, no, no Nada controversial Pero como que Me quedé obsessed Con tanto que De las Olimpiadas Y no tiene nada que ver Con las Olimpiadas Ajá Pero sí Como que estaba ahí saliendo Mientras investigaba Entonces Así como somos monotema Del 1800 Este mes Solo este mes Seré monotema De las Olimpiadas Pues de las Olimpiadas Y de este pedo Ok Ahorita te voy a contar Elia Ahora sí te traigo Una cancioncita Entonces A ver si la reconoces ¿Qué clase de persona Crees que soy? Crees que no sé ¿Qué es Seven Wonders? ¡Ay! Esto es Esto es La reina Diosa Stevie Nicks Por eso usted ve Se ha abrujado Mira La bruja mayor Como una buena Stevie Nicks Claro Exacto ¿Queréis lo escuchas? Quienes no Están renaciendo De los mil Del 1970 Como Joyna B Esta es una canción Muy bella De Fleetwood Mac Cantada por la única E inigualable Diosa Stevie Nicks En donde dice Que si conociera Las Siete Maravillas Del Mundo Nada se compara Con el amor Que tiene por el susodicho Vemos Stevie Vemos O sea Recapacita Hay veces Que un azuki Es como Exacto No hay veces Siempre En mi caso específico No Porque recordemos Que yo Soy funcional Y No claro Continúa Continúa No tenemos que entrar Ok El día de hoy Nabi Estaré hablando De Las Siete Maravillas Del Mundo Antiguo Ah las siete Que emoción Que emoción No sé nada Te emaso If I do say so myself Porque investigué Mucho Mi Pulitzer No como que aquí Mi PhD en Arqueología Ah ok Si Porque no fue Investigativo Fue estudiantil Si Ok Ok entonces Siento que todo mundo Bueno depende De que edad tengas Porque estas edades Contemporáneas Ya no saben Ni que son Las siete maravillas Del mundo Pero cuando yo iba En la escuela Me hicieron ir Por mi monografía Y aprendérmelas Extraño un chico Las monografías Y tenía que recortarlo Y hacer mi cartulina En donde tenía que escribir Porque si lo pegabas Ya no veías Lo que estaba atrás Entonces tenías que replantearte Todo lo que Y aprendértelo Entonces Bring back monografías ¿Por qué no hacemos Monografías también? ¿Por qué no hacemos eso En Patreon? Ok Navi ahí te va Puntos extras Si me dices ¿Cuáles son? A ver Las Las pirámides Sí Los jardines colgantes Sí El gigante De no sé qué ¿No? Coloso de Rodas El Coloso de Rodas Ajá Tres Este Es que ya no existe Casi ninguna No ninguna Solo una existe Ajá Solo las pirámides Ajá Este No me acuerdo ¿Cuáles son las otras? La estatua de Zeus En Olimpia Ajá Ahí les va Se las voy a decir Sí La gran pirámide de Giza Ajá Pero solo una No todas Sí La gran pirámide de Giza Ajá Los jardines colgantes De Babilonia Ajá La estatua de Zeus En Olimpia Ajá El templo de Artemis En Efeso Ajá Como que ya que te lo dices Dices Ajá Ajá El mausoleo Del Icarnazo Ajá El coloso de Rodas Ajá Y el faro de Alejandría Ah, el faro de Alejandría Sí Entonces, como siempre Naví Hay que empezar por el principio ¿Sí? El cual es el número ¿No? Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad Los números han sido súper importantes Específicamente en la cultura griega O sea, en la humanidad Y específicamente en los griegos ¿No? Porque son aspectos místicos, simbólicos, representativos De que si la Santa Trinidad ¿No? Como que hay muchas cosas que se remontan a los números Sí, sí, sí Pero para la cultura helénica El número siete era un número importantísimo Porque es el número primo más alto Ok ¿Ok? Lo cual hace que sea un número perfecto y de poder Por eso en la cultura helénica Como que hay muchas cosas de siete Que son los siete sabios de Grecia Las siete colinas de Roma Las siete artes Las bellas artes Ajá Las siete pléyades, etcétera Y como que es un número que les gusta Y de ahí De manera orgánica Se hicieron siete maravillas Antiguas para nosotros Modernas para ellos Ajá Ajá ¿Viste? Modernity Pero ¿De dónde salió esto? O sea, ¿quién escogió esta lista? Bueno Te agrego mucha información que te va a dejar así ¿Sabías que estupefacta? Estoy lista La primera estupefacción que te voy a dar es la siguiente Ok Estamos en una época En donde Grecia había conquistado todo Todo era territorio griego Ayer vi My Big Fat Rick Wedding Continúa O sea, ¿qué viste? O sea, yo estuve viendo películas que me pusieron de buen humor Perfecto Todo era Grecia Ok Entonces, esto quiere decir que ya se vuelve seguro viajar Ok Ah, claro Muy bien Qué listos Escúchame Tú que viste ayer My Big Fat Rick Esa madre Ajá Los griegos se sabe que inventaron todo Inventaron todo y todas las palabras No me acuerdo que el papá decía que todo venía de las palabras Todo Dame una palabra y te voy a decir cómo llegó ahí Ajá Y todo se cura con Windex también Acuérdate De cómo lo tiene ella Trata de inventar Se me olvida Haz todo lo que hago yo Siempre Bueno, continúa Ok, entonces Así como todas las palabras vienen del griego Ajá Los griegos, Navi Inventaron el turismo Ya me lo habías dicho en las Olimpiadas En el episodio de las Olimpiadas This is insane to me Sí Pero es que te dije después La verdad es que ya había empezado a investigar las siete maravillas Ajá Los griegos inventaron el turismo Viajabas por placer No viajabas porque había guerra No viajabas para ir a visitar a tu mamá Porque se tuvo que ir Porque la agarraron de esclavo Y la vendieron quién sabe en dónde Viajabas por placer Por placer Porque como era muy seguro Y todo era Grecia No tenías que cambiar monedas Pero a ver ¿Por qué no aprendemos un poco de esto? Bueno, hay que aprender siempre de todo ¿Por qué no aprendemos de esto? ¿Y por qué no lo implementamos? ¿Qué quieres que aprendamos? Imagine no Imagine there's no countries O sea, bueno, pero es que el turismo ya existe O sea, ya sé Pero ¿por qué no quitamos los pasaportes? Los fronteras ¿Las pasaportes? ¿Por qué hacemos una sola moneda? ¿Por qué seríamos fácil? ¿Por qué no? ¿Por qué no repartición equitativa de la riqueza? ¿Por qué no? Comunismo, no Monografías.com con Luli Navi Ok Entonces Si tu vecino Sabes que tu vecino va a Irak Y dices Güey de huevos ¿Qué hago en Irak? ¿Sabes qué pasaba? Que no había internet Entonces como que no podían buscar ¿Qué hay en Irak? ¿Qué top 10 things to do en Irak? Entonces Pues a alguien le tenían que preguntar Y así orgánicamente Como que se fue O sea, el turismo per se Que después hablaré de eso Como lo conocemos hoy en día Desde el siglo XVII Pero esta idea De que viajas por placer O sea, el prototurismo Empieza en el siglo O sea, en Grecia Luego se murió Grecia ¿Ves? ¿Te acuerdas? No se murió pero se acabó Entonces por eso ya no siguió el turismo Pero si hubiera seguido Quizás ahorita estaríamos turisteando En justo las playas Sí Empieza a formarse de boca en boca Esta lista Como de Oye Tú que ya fuiste a donde sea Que hay que ver Güey, tienes que ir a este lugar Tienes que ir a este lugar Tienes que ir a este lugar Ah, fue por turismo Ajá O sea, la lista es el turismo No es O sea, es orgánicamente Los vecinos Los amics Se empiezan a sugerir Ajá ¿Qué puedes hacer? ¿En qué lugar? Y así entonces Empieza así como Es que güey, sí que locura Porque No sabías nada de Nada No sabías nada No sabías que había en Irak Hay nieve Que me llevo de ropa Sí, exacto O sea, hay otro clima Existe otro clima Exacto ¿Qué planta hay? O sea, ¿cómo es el árbol? Es que Ok, continúa Imagínate Insane ¿Qué comen? ¿Hay otra comida? ¿No solo comen moussaka? ¿Qué hablan? Exacto Imagínate esa locura Viajar en esas épocas Pero entonces Obviamente necesitabas Como que alguien te Claro, te guiara Y te guiara Y entonces así Orgánicamente O sea, literalmente Es el Yelp Las siete maravillas del mundo Son el Yelp Yo le llamé El nuevo Lonely Planet Porque lo escribían Ajá Ah, muy bien El nuevo Lonely Planet Ajá No había Yelp Ajá No es el Entonces era el nuevo Era el Lonely Planet El primer Lonely Planet ¿Ok? Ajá Y entonces como que Y ya así ellos Como que les gustaba El número siete Decidieron Cerrarlo en siete Sí De manera sorpresiva Otro estupefaciente Ajá Estupefacción Estupefacción Ajá Esas maravillas estuvieron juntas O sea, en el mismo time frame Ajá 60 años ¿Cómo? 60 años O sea, solo existieron Simultáneamente 60 años Y luego fueron como Destruyéndose Dilapidándose Destruyéndose Ok Solo 60 años De aquí a acá Y entonces Chop, chop Para verlas todas Para verlas todas Ajá Imagínate ¿Habrá habido alguien? Ah, ya tenemos ricos Sí, sí, sí Tenemos gente que las vio Todas Ok Siempre han habido ricos Sí, exacto Privilegiados Malditos Comunismo Ok Entonces la lista Fue un esfuerzo colectivo De la humanidad Ajá Fue una cosa que se hizo Gracias a la latis Ahora, la primera vez Que la encontramos escrita Fue a mano de un historiador Muy famosísimo Que se llamaba Diodorus Siculus Y a mí me encantaría Que la gente tuviera nombres interesantes Otra vez Como que yo no conozco Ningún Siculus Ni Diodorus Diodorus Estoy harta de Pedro José No, stop it Bring back Diodorus Sí, y no busques nombres demasiado complejos Como de que Ah, y mi hija se llama Pralopitecus Ah, Amayijis Con Z Una H intermedia No, sí, sí, hazlo Está padre Porque es una Conversation starter Bueno Mejor Diodorus Diodorus Clásicos Sí De ayer y hoy Este wey fue muy famoso Porque este wey escribió Toda la historia antigua Diodorus Toda la historia Toda la historia Toda la historia Cuarenta libros Y aún así le da tiempo De ir a las seis maravillas ¿De cuántas hojas? Pues un chingo wey Porque te voy a decir De qué habla Está dividida en tres partes Ok, la primera parte Habla de la mitología O sea, del origen de la humanidad Hasta la destrucción de Troya La segunda De la guerra de Troya A la muerte de Alejandro Magno Y la tercera Pues era como lo contemporáneo De que Juan se casó con Pedro O sea, todo lo que sabemos Es por él O sea, es como El registro histórico O sea, él Bueno, aparte de De lo que han encontrado En ruinas y la madre No, y como de Platón y tal Sí, pero Es como Él es como El wiki original Él es el paro de la Alejandría de la historia Ajá Y él Fue a las seis Siete maravillas modernas Y dijo lo siguiente He contemplado los muros De la inexpugnable Babilonia A lo largo de los cuales Pueden correr los carros Y a Zeus A orilla del Alfeo He visto los jardines colantes Y el coloso de los Helios Las grandes montañas artificiales De las elevadas pirámides Y la gigantesca tumba De mausoleo Pero cuando vi la casa sagrada De Artemisa Que se alzaba hasta las nubes Los demás fueron Puestas a la sombra Porque el sol mismo Nunca ha visto igual Fuera del Olimpo Ay, qué padre Hablan así Sí, ya sé, güey ¿Qué? Ahora pinche ¿Por qué no me dicen como Güey, está súper padre Suecia? Te veo Ahí hay un cafecito Hablan así Hay mucha cola Lleguen a las diez de la mañana ¿Por qué no me dicen Como el atardecer Baña y pinta Los muros Exacto Entonces, bueno Para este el favorito Era el de Artemisa Y ahorita Para que ustedes elijan ¿Cuál va a ser su favorito? No tenemos O sea, ese ya no existe Pero no tenemos como Ahorita te voy a decir De cuáles tenemos registro De ninguno Tenemos ¿Cuántos sabes qué pasa? No, es que no había cámaras Creo que no había cámaras todavía Sí, es un punto Ese fue el problema O sea, no hay como No sobrevivió nada Ahorita te voy a decir O sea, de qué sí tenemos ¿Ok? Si usamos los mapas modernos Dos estaban en Grecia Dos en Turquía Dos en Egipto Y uno en Irak De todas estas La más antigua Son las pirámides de Giza Y es la única Que sigue existiendo Sí, porque son Las demás Se han ido destruyendo A lo largo del tiempo Y algunas hace Más de mil años Y algunas hace Quinientos ¿Te hace sentido eso? Leonardo da Vinci Pudió una de las maravillas antiguas Sí, es que no sé Pero sabemos Por qué se destruyeron Esas más recientes Sí, ahí te voy a decir todo Entonces, la primera Voy a ir en orden cronológico ¿Ok? O sea, de cuándo se hizo primero Ajá La gran pirámide de Giza Es la joya de la corona De las antiguas maravillas ¿No? En Egipto Y Navi tú sabes Porque eres una experta Para quienes no sepan Navi hizo todo Un especial de eso Traducción Aliens, carreteras para almas Este, no Fábricas Yo decía Ah, fábricas Pero era una carretera Sí, también es que También es como una cosa Se cree que también Este, producían electricidad Ahí Ah, yo creo que es una carretera De almas También si quieres Ok Sí, como para reencarnar Como Highway to Hell Pero Highway to Heaven Es que lo confuso Porque es como para la reencarnación Ajá Es mi punto O sea, como que es una fábrica Que te lleva a las estrellas Ah, carretera Sí Ok Sí, es bonita palabra Entonces vayan y véanla Ok Pero yo aquí solo les voy a dar El 411 Que es Esta pirámide sirvió Se cree como la tumba del faraón Kufu Está hecha en su mayoría De piedra caliza Y se cree que en la antigüedad Tenía también madera Y mármol ¿No? Por afuera que estaba blanco Dorado Precioso Cuenta con una altura De 136 metros Y es algo impresionante Místico y misterioso Porque bien a bien No se sabe qué hay allá adentro Porque ni los drones Comprenden qué pedo ¿Qué mandan a Alguno de los Atletas olímpicos? ¿Qué mandan a los topos de México? Ándale ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me pregunta qué hacer Patron.com También les vamos a dar Consejos a los topos Hola, ¿qué hacer? CIA Sí, exacto CIA, métete Tiki, 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 tiki FBI, dame una iguala Y yo te voy a decir ¿Qué hacer? Llámame a los topos de México Listo Problema resuelto Ok Fue el edificio más alto De la tierra Durante 3.800 años Hasta que en el siglo XIV Fue superado por La catedral de Lincoln En Inglaterra Lo cual no me hace sentido Porque había un Lincoln En Inglaterra ¿Y en qué año? Siglo XIV Es que entonces No es el mismo Pues obviamente no es el mismo Vamos a ver Porque existía un Lincoln Time travel El otro día A unas personas Estábamos en una comida familiar Y les enseñé Como la fuente La prueba fidedigna De que existe el time travel Que esa es la foto De este güey con lentes Ahí en el asesinato de Kennedy Y entonces dijeron como Ah Yo güey Ya no vean la tele O sea sorprendanse Sí exacto La capacidad de sorprenderse Pero a ti también te pasa Cada vez que te digo güey El de que dijeron Que los aliens son reales O sea pero es que no te creo Eso como que estoy Disasociada O sea cuando estoy algo de aliens Me disasocio Ok Y después Como que el edificio De piedra más alto Fue hasta el siglo XIX Ok Ok La iglesia de San Nicolás En Hamburgo Como que siempre Eso es muy de iglesia ¿No? Como que Diosito te ayuda A crecer Sí Bueno Eso es todo Porque hicimos un episodio De tres horas Vayan y vean El número dos Navi Los jardines colgantes De Babilonia Ajá Antes de continuar en detalles ¿Cuál sería para ti El como más O sea el que más me gustaría ver Ese 100% 100% ¿Estás de acuerdo? Sí 100% Yo también Pero ahora creo que también El templo de Artemisa Suena como que Pero ahorita te lo voy a describir El coloso no Es un templo Porque qué bueno que lo destruyeron Antes de que yo llegara a este planeta Porque como tú sabes A mí me da fobia Y no me gusta hablar de eso Entonces espero que te lo saltes Pero Pero son museos Son museos Como que Hay una cosa de piedra Entiendo Qué impresionante Es un jardín colgante What do you mean bitch Escúchame Yo te voy a decir What do they mean Pues es que era como una pirámide No eran como escalonado Es que ese es el dibujo Que viene en la monografía De nuestros tiempos Ajá ¿No era así? Puede que sea así Puede que sea como Pero no quedó nada No quedó nada No quedó como Según yo había quedado Como un remanente Nada Nada quedó de registro Tú eres la experta en este tema Ahí te va Los jardines colgantes de Babilonia Año 600 antes de Cristo Hasta el siglo I Después de Cristo No es que fueran Solo enredaderas O sea Ubíquense Estamos en medio Del desierto Era un gran espacio Con construcciones Edificios En donde todos los pisos Que estaban Eran al aire libre Y había miles Es que Babilonia Se ve que ha de haber estado Babilonia Como que yo Hasta el nombre Como que yo antes creía Que Babilonia era como Era como Atlantis Ajá Como que no existía Y sí existió Amix Babilonia existió Sí, sí existió Eso es increíble Como que todos los dioses Más místicos Son de Babilonia Toda la magia Más dark Todas las pinches ruinas De Babilonia Son súper de Sí Y están en medio Del desierto Ajá Y al lado De este desierto Había un río Que se llama Eufrates Entonces El Nuestro viejo amigo Nabucodonosor Primero Nabucodonosor Primero Decidió Y dijo Desierto Al lado de río Sí Main Puso su bandera Y ahí fue donde construyó El Los jardines colgantes De Babilonia Pisos, pisos Edificios O sea Como imagínate Un parque Así como Algo abierto Pero construido Lleno de millones Sí Escúchame Millones De Árboles frutales Enredaderas Flores Y era para el público O sea Tú podías ir a Sí Era para el público Vamos a hacer picnic En el jardín de Babilonia Exacto Ahora ¿Por qué? O sea Esto es lo que cuenta la leyenda El tema es que no tenemos prueba De que realmente haya existido Porque no quedó nada Bueno Porque son plantas Sí Porque pues si se destruye Y se muere Pues ya O sea Como ¿Sabemos por qué se destruyó? No Eso no sabemos por qué Es una leyenda O sea Como que hay gente que hoy en día dice Ay los jardines son leyenda Navich Diablosufus Diablóculus Fue Y él dijo Y dijo Vi los jardines colgantes Exacto O sea Si no le creemos eso ¿Por qué le creemos de todo lo demás? ¿Por qué le creemos de todo lo demás? Por wipey conchus Exacto Este güey Lo hizo para su esposa En lo que hoy se conoce como Irak O sea Babilonia Hoy es Irak Cosa que tampoco Yo sabía Pero He aprendido mucho Sí Con la edad Sí Y como que Mucha gente dice Que el tema Es que Es imposible ¿Por qué? Como que está muy difícil Que en el desierto Aunque tengas el río al lado Tengas millones de plantas Y entonces como que les digo Sí Pero también es imposible Llegar a la luna Wipe y conchus Y a ver O sea Que no saben que también el clima cambia O sea Que quizás no estaba tan desértico Quizás no estaba tan La temperatura Aparte Pero que sea desértico O sí Desértico Es una área detenida A lo mejor ese río Era más grande O sea En el Nilo también habían O sea En Egipto Y así también habían plantas Sí, sí, sí Y aquí lo que pasa Es que habían plantas Como literal De frutas De flores Sí, porque el güey Le metió un chingo de varo Para enamorar a su esposa Y además habían Terrazas y jardines ¿Y qué hacen hoy los güeyes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No hacen nada güey No, mira Continúo Continúo Ok Habían terrazas, jardines Y fuentes Y los árboles y demás plantas Estaban ahí plantados Y sí habían muchas Que se desbordaban Entonces desde que llegabas Veías como un Acordante, frondoso Imagínate eso Ese es el que más me gustaría A mí ver Sí, no, a mí también Porque Insane O sea, qué tan cabrón Haber estado para que neta Sea una maravilla A mí a cada rato Se me muere el cilantro A mí también Güey, a mí se me mueren Los cactus Se me olvidó que tenía uno ¿Cómo se huella en el desierto? ¿Te olvidó que tenías un cactus? Sí, se hizo todo Como una raíz pobre ¿Pero dónde lo tenías? En mi estudio Y lo veo todo el tiempo Pero era como que Se volvió parte del panorama Y de pronto reflexioné Y dije Ay, se murió Y bueno Bueno, tú y una bucodonosor Por los opuestos Y Bueno, entonces Yo decido creer que sí existió No, a ver, sí O sea, sí existieron Si nosotros sí Pero este no sabemos Por qué se destruyó Ni por qué nada Pues porque de cierto Se secó Pues el güey Llegué yo Se secó Llegó alguien como yo Sí, sí, sí Se le olvidó regar Se le olvidó, güey Estaba en TikTok Ese para mí es el más impresionante Porque luego viene el número 3 Que es la estatua de Zeus En Olimpia Ok Esta data del año 435 a.C. Como su nombre lo explica Es una estatua De Zeus En Olimpia En Olimpia That's it Continuamos Número 4 No, no es cierto No solo era la estatua Sino que estaba en un templo Entonces Síganos en Patreon Digo, en todos lados Síganos en todos lados Porque ahí vamos a poner Los dibujos De los jardines colgantes De Babilonia Como que hacen dibujos Hipotéticos De lo que leemos Hipotéticos De este Sí hay dibujos De la época Y descripciones Como muy detalladas De arquitectos De la época Y de los escultores De la época De qué hicieron Y cómo lo hicieron Entonces ese sí Sí sabemos Lo que tú veas Is what you get Ok Pero si usted no quiere Ni meterse Ni a Instagram Ni a YouTube ¿Qué hace aquí francamente? Pero bueno Puedes ver Hercules.com De Disney ¿Te acuerdas Cuando Hercules Va a hablar con su papi? Sí Es eso ¡Ay! Hercules es lo más Pero está bien diseñado O sea, ¿era así? Así era Porque ves que luego Como sentado Como el Lincoln Literal Hablando de Lincoln Hablando de Lincoln Sentado Sentado así Ahí te va No, es que Media Está muy grande No, venía 12.4 metros Pero la estatua Estaba hecha de madera Por adentro Pero cubierta completamente De marfil y oro Y piedras preciosas Por afuera La historia de esta escultura Es una muy adecuada ¿Ok? Porque surgió como resultado Del odio y la venganza Como la mayoría De las cosas en esta vida Todo lo que vale la pena En Atenas La ciudad Decidieron hacer una escultura A Atenas La diosa Y entonces pues todo el mundo Estaba de que Ole, no mames Atenas Menos Olimpia Porque Olimpia decía Bitch, tú qué Nosotros tenemos las Olimpiadas Nosotros somos Lo mejor de Grecia Ah, vamos a poner a Zeus Vamos a poner a Zeus Tú Atena Zeus ¿Quién es mejor que Atena? Zeus Y por estas épocas Entonces como que Deciden agarrar A los mejores Escultores de la época Y hacen Esta escultura Tenemos Tenemos además De muchas Como Descripciones Y dibujos tal Había una moneda De esta estatua O sea, moneda griega Sale esta estatua Ah, verga Esos güeyes también inventaron Este Memorial ¿Cómo se dice? Poner a la reina En Del Pau Aquí a Zeus En la moneda Sabemos varias cosas Interesantes Que le otorgan El estatus De la maravilla Antigua Empezando con La hidratación La estatua Estaba siendo Constantemente Embarrada En aceite de oliva Les gustaba mucho El Aquí lo puse Aceitamiento corporal Así les gustaba Así les gustaba ¿Verdad? Esto es porque O sea, lo hacían Para que el marfil No se dañara Por el clima Entonces el piso De enfrente de la estatua Porque pues estaba Dentro de un templo Porque acuérdense Que todo en Grecia Era como templo Y adentro Solo la estatua Es lo que es la maravilla No el templo A diferencia del templo Luego de Artemisa Como que el templo Estaba pinchón Pero la estatua Adentro Está sentada Mide 12 puntos metros Estaba de oro Marfil Piedras preciosas Y decían que parecía Que si se paraba Rompía el techo O sea, era como Súper, súper grande Y estaba así sentado En su trono Y En este templo Enfrente Los mosaicos Eran negros Y reflejaba El aceite de oliva Porque todo el tiempo Le estaban poniendo aceite de oliva Y lo sobaban Y pues se escurría Y entonces Enfrente El aceitito de oliva Que quedaba Se escurría Como que Tenían Caminabas Y estabas No, no podías pasar Ahí enfrente Tenían como Un cordón Que decía Precaución Ese letrerito Que te ponen Cuando te vas a resbalar Ese Ellos lo inventaron Fíjate Claro Sorpresivamente Y Estaba como que Hacía un Un factor Reflectivo Tenemos también Varias descripciones De generales Y oradores Que describían la estatua Como ver a Dios En persona Y que solo un vistazo A esta estatua Haría que cualquier humano Olvidara todos sus problemas Y entonces Es como Zeus, ¿dónde estás? Sí Cuando te necesitamos Seus no estaba abandonado Pues es que ¿Quién quitó la estatua? ¿Quién fue? Zeus, ¿dónde estás? Se fue Dijo, no puedo con esto En la Olimpiada número 86 Hubo un deportista Muy amado Muy respetado Que se llamaba Pantarques A quien el escultor De la estatua de Zeus Amaba mucho Entonces En el dedo meñique De Zeus Puso Pantarques Es hermoso ¡No! ¡Qué cosa más romántica! Entonces como que También inventaron El hacer graffiti ¡Qué bonito! En los nopales De Teotihuacán Ya sabes Te amo María Lupita Y un corazón También lo inventaron Los griegos Es que inventaron todo El señor de la boda griega Tiene razón Literal Pantarques Es hermoso Y encuentro Inventaron el romance Y el amor Adorable.com Perdón Entonces tenemos Una grandísima estatua En un increíble templo Sin embargo Conforme ves que se prohibió Todo lo pagano en Grecia Pues también queda En la ignominia Este templo Porque si ibas Te mataban Ya, bye No, no, no Como que ahí se quedó Medio Que nadie le daba mantenimiento Ya nadie lo aceitaba ¿Sabemos cuántos años Estuvo activo? Sí, porque Aquí está Pasó a la ignominia Y ahí se empieza a maltratar Y eventualmente Un terremoto Lo destruyó Y nadie se molestó Ni en recuperarlo Ni en arreglarlo Les tomó 13 años Construirla Y aunque no tenemos Ningún resto de ella En 1950 Descubrieron El taller Del escultor Que se llama Fidias Y esto comprobó La existencia De la estatua Tal y como la describían Los textos antiguos Porque ahí encontraron Los planos Wow Qué emoción Qué locura Qué cabrón Que siguen encontrando cosas Ojalá encuentren Más cosas ahorita Como que estoy aburrida Ya sé, yo también Sí, nos falta Alguna emoción Aliento Pero luego Encuentran Un alien Y digo No es cierto Sí, exacto Es que más bien Ya no te enteras O sea, sí me enteré Pero no lo creí O sea, el otro día Nuestro productor Memo nos mandó Que iban a subastar La mano de Cleopatra Ah, sí, eso De eso sí no me enteré De eso sí no me enteré Y tengo que ser muy sincera What the fucking fuck, güey Ni siquiera saben Dónde está la tumba Y ahora resulta Que sabemos Dónde está la mano De Cleopatra De eso no me enteré Pero porque ya es Demasiada información O sea, dejen de Mandarnos información Perdón, ya sé Que va a sonar muy ñoño Pero no me interesa saber Qué comió Kim Kardashian, güey Sí me interesa saber De la mano de Cleopatra Exacto, exacto Hay que priorizar O sea, stop it Stop it Continúa Número cuatro Templo de Artemisa En Efeso En Efeso Antes eran las cosas Unas fáciles Se construyó en el año 550 antes de Cristo Ok, estaba en Efeso Lo que hoy sería Turquía Ok Es un puerto Este Efeso Super pipiris nice Mucha abundancia Y habían muchos juzgados De la época O sea, era una zona Super importante Y se le conocía Como la ciudad de la magia Ok, porque había Como que mucho Mucho místico Mucho mágico Mucho culto Porque toda esa zona Ajá Esto es importante Porque este El templo de Artemisa En Efeso Siento que puede ser Tu favor Porque está Bien así Bien, quién sabe Muy dark Sí, ahí te lo Te lo voy a contar De todas las maravillas Esta es la que es más como Tenía más de 100 columnas Y cada columna Y cada pared Tenía muchísimo detalle Les tomó 120 años En construirlo ¿Construir? ¿Viste lo que pasó? Construirlo 120 años en construirlo Y un solo día Para destruirlo No ¿Por qué? Un día Una bomba Vamos por parte ¿Bomba? No sé Es que no sé qué pasó En el mundo antiguo No sé No, vean bombas Vemos Eso es lo que dices tú ¿Qué dices tú? Ok Primero, ¿quién era Artemisa? Artemisa era la diosa de la casa La castidad Y también la luna La fertilidad La hermana gemela de Apolo Y una de las deidades Más importantes para los griegos Querían ofrendarle El templo más magnífico Jamás creado Previo a que existiera Esta versión increíble Hubo un prototemplo Antes de que hicieran este Que se destruyó En una inundación En el siglo VII Antes de Cristo En el mismo lugar Es como que por eso Los griegos dijeron Ah, aquí ya existía algo Como que este está mágico Ajá Aquí hay que hacer El de Artemisa Ok Entre lo que descubrieron Como las ruinas De esta inundación Encontraron Un árbol de la vida Una Una flor No, no La flor Ajá El dibujo del árbol De la vida Ajá Entonces por eso dijeron Aquí Aquí va a ser para Artemisa Ah En Efesos decidieron retomar este templo Y volver a construirlo De manera magnífica 115 metros de largo Por 46 de alto Eso es mucho Y más para la época Sí, sí, es muy grande Ese es el que el historiador Dijo que era Era el mejor El mejor El primer templo Construido de mármol O sea, este fue el primer templo Construido de mármol Ok Las columnas medían 13 metros Y estaban posicionadas 13 además 13 Como que es muy místico Ajá Y estaban posicionadas En hileras dobles Como que Dos, dos, dos Así Como Y era un pasillo Súper grande Y hasta el final Mira, me voy a poner más mística Voy a ponerme numerológica 13 Si lo sumas uno Y más tres Es cuatro Cuatro es la casa De cáncer en la astrología Es el cáncer regido por la luna ¿Ah, sí? Sí Mira Digo, ahí podrías hacer cualquier mamá Decir tres menos uno No, no, no A ver, estos güeyes Obviamente hacían las cosas Si eran tan fans de los números Y las chingadas Todo pensado Yo nada más estoy tratando De pensar por qué sería 13 Bueno, 13 metros medían Y era este Doble ¿No? Ok En hileras dobles Formando así Un paso ceremonial Hacia donde estaba La estatua de Artemisa Pero la estatua No era lo cabrón Lo cabrón era el templo Este templo era la sensación Lo visitaban Reyes, mercaderos Y turistas Y todos llegaban a rendirle Tributo a Artemisa Llevaban oro Joyas y demás regalos Y los dejaban en el templo Y nadie lo agarraba Entonces llegabas Y además era como La cueva de Alibaba Ajá Porque entrabas Y estaba por todos lados Las riquezas más cabronas Que nunca has visto Y nadie lo tocaba Ajá También era un templo Que ofrecía protección A todos los que estaban Siendo perseguidos Entonces Si tú querías Si a ti te perseguían Era como La base Ajá Las traes Toqué Ya me salvé Llegabas Y era la base Porque en la antigua mitología griega Artemisa había tenido Que buscar asilo En dos ocasiones Entonces por eso eran Dos columnas Porque en dos ocasiones Había tenido que buscar Artemisa Ah, ok Ajá Protección Ajá Entonces tú ya Tocabas una Y ya Y ahí te quedabas Y ya nadie te podía perseguir Ni nada Amén Se tardaron Diez años en construirlo Ajá Pero entonces Navi Como es un templo así muy Uuuu La tragedia volvió a llegar En el año 356 a.C. Cuando una perfama Infame Y despreciable De nombre Si tiene nombre Decidió quemar el templo ¿Por qué? Para que pasara la historia Para que se acordaran De su nombre Remember my name ¿Él? Él Nadie se va a acordar De ese nombre Está muy complicado Y no tal Güey Los cefesos estaban Tan indignados Tristes Deprimidos ¿Qué le hicieron? Y en la calle de la amargura Que prohibieron Su pena de muerte A que cualquier persona Mencionara su nombre Obvio No puedes mencionar su nombre No Pero siempre hay alguien así Bien quien sabe como Que va y lo apunta Ajá Entonces si sabemos Quién por lo que pasó Nadie sabía Ni lo hubieras mencionado ahorita Es más Maldito En la tradición Tanto griega Como romana Alejandro Magno Nació el día Que se quemó el templo ¡No! Ese día Nació Te voy a decir El poder del templo Se transfirió Al cuerpo de Alejandro Magno Artemisa la diosa No estaba presente Protegiendo su templo Porque estaba Presente En el nacimiento De Alejandro Magno ¡Damn! Esto es cuando Alejandro Magno Creció y se volvió Pues ya Alejandro Magno Dijo Oigan Claro Yo Soy Luli Yo soy Luli A mí fue mi culpa Porque pues yo estaba Naciendo Obvio Sí, sorry Yo lo re Ya, yo lo vuelvo a hacer Yo lo vuelvo a hacer Y entonces los cefesos Le dijeron como Híjole, gracias Pero no Es impropio Que un dios Pague por el templo De otro dios ¡Ándale! Muy bien A mí me gustaría ser Alejandro Magno No, a mí no Bueno, te me enterraron vivo Sí, exacto Pero me gustaría Haberlo conocido Yo siento que ¿Qué hubiera tenido Que No sé Una, pues bueno Un vibe de Artemisa Que estaba ahí Atrás de él No sé, no sé Imagínate que le dijeron Es impropio Que un dios Pague el templo De otro dios Mientras aguapichimo De haber estado Y si no El No, yo sí me lo imagino Con un cairel El star power Cuando Alejandro Magno Se convirtió Bueno, ajá Y a la muerte De Alejandro Magno Naví Los cefesos pensaron Que ya había pasado Esa mala racha O como que bueno Ya se murió Alejandro Ya puede regresar A Artemisa A cuidar a su templo Ajá Y fue cuando Lo volvieron a hacer Algo que está Muy cabrón De este templo Es que Afuera de este templo Había un gift shop ¿Sabes que otra cosa Inventaron los griegos? Los gift shops Los gift shops Bueno, es que ¿Por qué no? Entonces tenían El recuerdito Un imán Para llevarte a tu refri El templo En pequeñito Alguien que me quiere mucho Fue al templo de Artemisa Y solo me trajo Esta camiseta Recuerdo Del templo de Artemisa De tus abuelos Que te aman Un templito pequeño Un babero Para el bebé Así Exacto Un shot Un shot Una cucharita Ay, güey Los recuerditos De tu lista Son lo máximo Voy a empezar A coleccionar Patreon.com Métanse Vamos Ok Y esta tercera Y última reconstrucción Navi sobrevivió Por más de 600 años Apareciendo de hecho En algunos cuentos O sea, no son cuentos Pero cuentos cristianos Hoy te voy a decir Porque digo cuentos Porque cuenta la leyenda También que la destrucción Final de este templo Llegó cuando el apóstol San Juan Ah Trató de exorcizar Son los demonios Del templo San Juan Qué necesidad San Juan Qué onda No hay otras cosas Más importantes Que hacer Y la mitad Del templo Se derrumbó Porque lo exorcizó Esta es una O sea, digo cuento Porque es de las escrituras Apócrifas de la Biblia O sea, no sale La Biblia de verdad Ajá Y los restos Se cree que se llevaron Y se utilizaron Para construir otros templos Como que se empezó A ir al traste Ajá Y terremotos y tal Y se construyó Entonces se llevaron Como a este pedazo De mármol Está bueno Ajá Y se lo llevaron Y pues ya Eventualmente Se robaron el oro Y así Ok Porque cuando se Cuando cae Grecia Cae el mundo Sí Siento yo Sí ¿Dónde estaríamos? El martes Te digo Sí La siguiente Navi El mausoleo De El Icarnazo Este a mí se me hace Uno de los más interesantes Te voy a decir por qué Se construyó en el año 351 antes de Cristo En El Icarnazo Lo que hoy es Turquía Esto es una historia Muy Game of Thrones Ok Porque existía un rey Muy cabrón Llamado Mausolo Mausolo se llamaba el rey Por eso se le hicieron Los mausoleos Bueno Ok Estás Estupefacta Estupefacta Sí Estupefacienta Estupefací Sí Estaba casado Con su hermana No Artemisa Y Artemisa Estaba completamente Enamorada De Mausolo Qué asco Mientras aún vivía Mientras aún vivía Mausolo Empezó a pensar en su tumba Y como que Hay algo magnífico Que fuera digno de él Al momento de morir Su hermana esposa Dijo No puedo más Esto no es suficiente Y para todo lo que lo amaba Para todo lo magnífico que era Es el primer mausoleo De la historia Ahí te voy Escucha por favor Estoy confundida El resto de los dos años Que le quedaba de vida Pasó engrandeciendo Y mejorando Las bases Que Mausolo Había asentado Mausoleo Nabi Significa tumba Que está por afuera Como un monumento Extraordinario Viene de esto ¿Pero por qué Se llamaba el mausolo? Porque así se llamaba Él Entonces era el mausoleo Delicarnaso O sea Mausoleo Viene de él El mismo Entonces así le pusieron A todas las tumbas Que están por afuera Mausoleo Viene de la tumba De Mausolo Como si se hubiera llamado Pedro Se llamaría Pedro Pedroso Se llamaría exacto Viste el pedroso Tan cabrón Lulioso El lulioso Delicarnaso Litway This is insane to me Bueno La tumba per se Media 45 metros Y más de 400 esculturas Tanto adentro Como afuera Los lados del mausoleo Estaban tallados Con figuras Y cada lado Porque ves Que son cuatro Fueron esculpidos Por uno de los Mejores escultores O sea Habían cuatro en Grecia Y cada uno le dieron Como que Como cuando vas Y te dan un pedazo Para que hagas un graffiti Ah sí Exacto Que un artista Intervenga Para la reforma Exactamente Las intervenciones De los artistas Así también lo inventaron Los griegos Obvio No esperaba menos Y Este güey Como que fue Un líder de la región Muy importante Un gran conquistador De muchas zonas aledañas Tenía un reino vasto Y importante Su media hermana Fue la madrastra De Alejandro Magno Nada hace sentido No No entiendo Bueno Pero a eso decía Y dije Bueno lo ponemos ahí Les creo ¿Qué lo destrujo? ¿Qué lo destrujo? ¿Qué lo destruyó? Un terremoto Ay ya para Terremotos Terremotos Ya va a ser septiembre Época de terremotos La gente que dice Que no existen Época de terremotos Porque no es un huracán Es como Sí existe Sí existen Y es en septiembre Exacto Entonces terremotos Paren Ah bueno Entonces no vamos a grabar Porque estamos en un piso 10 Entonces no vamos a venir A grabar en septiembre Pero tenemos unas columnas Así que se mueven Y no pasa nada No estoy tan segura No fue O sea como que Su destrucción final No fue sino hasta el siglo XV O sea de las seis maravillas Fue el que más tiempo duró De las seis maravillas Que se destruyeron ¿Se destruyeron? ¿Por qué no? No estoy diciendo destruyeron Destrujen Ajá Romper Romper No sé me sonó a palabra De reggaeton Fue la que más duró Ok La que quedó Lo que queda Es el British Museum Ay Que por el terremoto O sea se destruyó Bueno pero ¿Por qué no lo volvieron A poner ahí? Pues porque a nadie le importaba Y los ingleses dijeron Mausolo Mausolo Le da sabor a tu vida ¿No sabes esa? No ¿Ariolo? No Bueno Está en el British Museum Ajá El siguiente Navi El coloso de Rodas El que tú odiarías Esta es una estatua magnífica Ok Es una estatua del dios Helios Que es el dios del sol Helio Gábalo Ah exactamente Ya sabes más cosas tú En la ciudad de Rodas Ok Por eso es el coloso de Rodas Media 33 metros Lo cual la convertía En la estatua más alta Del mundo antiguo ¿Cuánto mide la estatua La libertad? Lo mismo O sea es como El equivalente A la estatua de la libertad Al ver imágenes Puedes ver que estaba Como en la entrada del puerto Porque Rodas Era un puerto Estaba bailando YMCA ¿No? Estaba haciendo así Como con una pata Por cada lado Entonces los barcos Pasaban por abajo De sus partes privadas No Pero entonces pasabas por abajo Y tenías que verlo así No mames No 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 Y estaba Biológicamente correcto Entonces bajabas Enorme O sea siento que No porque ves que Les ponían penes más pequeñitos Pero tenía ahí un penecito Y unos huevitos Cinco metros Entonces como que Y lo veías desde atrás Y era como el David Así pero Entonces Pero todos los barcos Tenían que pasar por atrás En serio No puedo con esto No me lo voy a imaginar Te lo voy Te lo tengo que enseñar Nabi No 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 lo voy a ver Bueno Se construyó Porque Rodas Era una isla muy importante Y Macedonia Quería este lugar Geopolítica Con Luli y Nabi Después de un año No pudieron conquistar Rodas Y los macedonios Se fueron Y dejaron Rodas Pero Todo lo que habían llevado Para conquistar Rodas Les pesaba un buen Entonces ya no se lo podían regresar Y quisieron Lo dejaron Y entonces con eso Me suena una vez Que mi hermano Se iba a escapar de mi casa Y empacó todas sus cosas Y luego las fue dejando En el jardín Y se regresó Y dijo Ya no me voy Porque no me voy a poder llevar nada Así fue Así Macedonia dijo Está pesadísimo Ya no quiero Ya no quiero Bye Y ahí estaba difícil de mover Entonces dejaron Como que dejaron todo eso ahí Y el pueblo decidió Y vendieron todo esto Para hacer la estatua Y lo que no pudieron vender Lo usaron Era un monumento de agradecimiento Porque no tuvieron que ir A la guerra contra Macedonia Como que creen que Helios los protegió Como que a lo mejor Hacía mucho sol Y les daba mucho calor Sí puede ser Porque por eso se lo hicieron a Helios Sí Tiene que haber alguna razón Y después Ajá Lo que querían era Hacer lo más grande Lo más difícil Lo más imposible Se tardaron 12 años En construirla ¿De qué material era? Pues como de los materiales Que dejaron los macedonios De varia cosa Y la destruyó ¿Qué crees que la destruyó? Un terremoto Un terremoto Después de 53 años O sea solo estuvo 53 años Después de que se destruyó La primera destrucción Los rodanos La dejaron ahí caído Durante mil años No mames Una cabezota ahí Sí Y sabes que era Lo que tenías que hacer Sabes que era El turismo de rodas Ir a ver Quién podía abrazar el pulgar Y nadie podía abrazar el pulgar Era tan grande Que tus brazos El pulgar ¿Estás entendiendo? Sí estoy entendiendo El pulgar No lo podías abrazar O sea no podías hacer esto Con un pulgar Trata Haz así con No podías el pulgar Y después en el año 226 antes de Cristo Fue cuando se destruyó Y años después En el año 653 O sea mil años después Llegó un general musulmán Que conquistó rodas Y le vendió estas ruinas A una persona Un mercader Lo que sea Y le tomó 900 camellos Poder llevarse Las ruinas Del coloso de rodas Estaba muy grande Suena que el pulgar Estaba grande nomás Ahora Si tú me preguntas ¿Por qué no lo volvieron a construir? ¿Por qué no? Porque el oráculo El oráculo de Delfos Les dijo que no Gracias Por el oráculo de Delfos Salud Como que También yo decía O sea si existe un oráculo de Delfos Como que Pues sí Imagínate que locura Todas esas cosas Que yo veía como de que En Labyrinth Sí, claro Ok El último que ellos reescuchas Rapidicho El faro de Alejandría Es el más moderno De las maravillas antiguas Construido en el año 280 a.C. Localizado en Como su nombre lo dice Alejandría En Alejandría Egipto En Egipto Este Navi De todas las maravillas Es el único que se creó Con un fin práctico Es decir No para adorar un dios O para embellecer un lugar Se creó Con un fin práctico En esas épocas Navi Como bien recordamos Ya lo mencionamos Existía Alejandro Magno Y tuvo un sueño He had a dream Ajá Pero uno de verdad No uno Sí, ajá Bueno una casa italiana También es verdad Ajá O sea Pero uno como Martin Luther King Ah, ya te di Ajá Y en el sueño le dijeron Alejandro Magno Ajá Tienes que ir a conquistar La isla de Faros Oye Pero él ¿Él le dice Alejandro Magno? Bueno Yo sí Ok Yo Yo no lo conozco personalmente Le voy a hablar de usted Sí, sí Tienes que ir a Conquistar La isla de Faros No, pero sigue haciendo La voz Alejandro Magno Tienes que ir A conquistar La isla de Faros Está en Egipto Escuchas Faros Y dices ¿Me suena esa palabra? ¿Cómo? La isla se llamaba Faros Ah La isla se llamaba Faros Por eso se llaman Así los Faros Yo pensé ¿Estás escuchando a mí? O sea La isla se llamaba Faros Ajá Entonces Llegó y puso un faro O sea como Ah bueno Y por eso se llama Faro Qué raro que ayer vi Mi boda griega En la cual Hablan de que todo lo inventaron los griegos Todo lo inventaron los griegos Escúchame Siempre todo está conectado La palabra Faro Es porque es Faro de Alejandría Por eso le llaman Faros Yo no ¿Por qué? That's insane to me ¿Por qué ayer vi esa película? ¿No está muy raro? ¿Hace cuánto ni pensabas en esa película? Y por eso en español se llama como Faro Y en inglés se llama Lighthouse ¿Qué hueva? Lighthouse by Lighthouse Se llama Faro Se llama Faro Faro Como Faro Fawcett Faro ¿Ok? Entonces este guay después de que se murió Alejandro Magno La gente de Alejandría Dijeron Ptolomeo Me encanta decirle Ptolomeo Ptolomeo primero Y Ptolomeo segundo Dijeron como Oye Hay que hacer algo Como para que puedan seguir regresando Los barcos Porque nos volvimos lo más importante del mundo Somos Alejandría Aquí es donde Alejandro Magno Fue su ciudad favorita Ti, 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 ti Y entonces en Alejandría Había una pequeña islita Que se llamaba Faros Y ahí Hicieron el faro De Alejandría Para que pudieran llegar Los barquitos Y tenemos Registro de cómo era De ese también Sí, de ese también tenemos registro De noche tenían un fuego prendido todo el tiempo Lo cual requería un sistema extremadamente complejo De poleas y antiguos elevadores Para lograr subir todo el material que se necesitaba Para mantener prendido ese fuego De día contaban con un disco Pero entonces a ver O sea Ese fue el primer faro O antes había algo parecido Pero no se llamaban Faros Ese fue el primer faro No chingues Es el primer faro No se llamaba Faro No existía la palabra No existía el concepto De tener una lámpara gigante Para que supieras a dónde ir O hacia dónde ir Cuando quieras morirte Con Luli y Nadi En Patreon Este mes Incluiremos la siguiente película Que se llama Durmiendo con el enemigo Porque así es como Julia Roberts Sabe dónde ir Porque rompe el faro Que la guía ¿Viste cómo estoy? Sí, no Nada Tu cerebro hizo una sinapsis Ok Y de día contaban con un disco pulido Como un espejo enorme Con forma como de pupilente Muy listos Para reflejar la luz del sol A mí nunca se me hubiera ocurrido Pero nadisí Nada 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 ¿Qué lo destruyó Nabi? Un terremoto En el año 1300 ¿Cómo va a ser una cosa antigua Si en 1300 O sea, me explico Uy, ¿por qué no lo reconstruyeron? Pues como que ya Egipto estaba Ay, no, güey ¿Cómo? ¿De qué hablas? En 1994 encontraron las ruinas Un grupo de buzos Ahí en Faros Y fue uno de los descubrimientos arqueológicos Más importantes del mundo ¿Lo sacaron? Sí ¿En dónde estaba? En el British Museum Estoy harta Ahora, si te fijas, Navi Las listas son como muy localizadas La razón primordial es que pues No habían aviones Ni trenes Entonces como que les costaba mucho trabajo llegar de que a China Que los dicen como, güey, si hubiera sido real la lista O sea, como que si un dron lo hubiera hecho Tendrían que haber incluido a la gran muralla china Y a Stonehenge Porque son contemporáneos Sí Pero pues como que ellos no pudieron ir No llegaban hasta allá No llegaran hasta allá Eran muy lejos Sí Y si llegaban les daba disentería, yo creo Sí, obvio, no A ver, te morías No regresaban O sea, no Y no podían mandar cartas tampoco No No estaba todavía la ruta de la seda Exacto Que Pues es lo que es Es lo que es Entonces, la influencia que tuvieron a mí fue incalculable No solo en el arte y la arquitectura Sino en el mundo moderno El resultado fue el acercamiento de culturas El viaje La venta de recuerditos afuera de las maravillas Y esto fue en donde encontramos por primera vez la migración O sea, no tener que huir de tu país por algo Sino como decir Oigan Me gustó allá Allá está padre Hay mucha cultura El tema está bueno Yo vivo en Grecia Pero en Alejandría está El faro El faro Y estaba también la biblioteca Que de la cual luego hablaré Ay, no, no A quién me gusta hablar Y eso es todo, Navi Ese es el tema del día de hoy Mucha información para ganar el maratón Ay, Jesús Estoy alta de los temblores O sea, como que Esto fui yo, no tembló, fui yo Pero estuvo Fue como un preview Fue como un preview Este, muy bien Qué depresión Pero Nada, qué bueno que hay Mínimos ruinas y cosas para Pero ahora hay modernas Ahora hay modernas Que ni me acuerdo cuáles eran A ver, sí te las dije Sí me las dije Pero me acuerdo Chichen Itza Es la única que me acuerdo El Taj Mahal Que al Taj Mahal desde ahorita Les digo yo desde ya O sea, jamás voy a ir Sí, no, no voy Acabo de tener esta conversación Con alguien que Ay, güey, me muero ganas de ir a India Me pagas No, no, no A ver, yo a India sí quiero ir Tú sí, porque tú eres más valiente que yo Yo no estoy lista ¿Por qué? Yo no, ¿viste el tiktok? El tiktokero que se acaba de morir Por comer comida indiana En primera no se murió En segunda Este El güey se iba A propósito Buscándolos Las comidas más sucias O sea, a mí me da angustia ver Eh, tristeza Pero no, güey Al contrario Yo siento que India es puro color Y risas Bueno, ve y luego me cuentes Bueno, voy a ir Patro puto Conte, onda el nulo y nadie Y eso es todo, Navi Dicho esto Es hora de Tenemos una muy bella animación Listener Mail Oh, yeah Y también hoy vamos a hacer algo especial Antes de hacer el Listener Mail El cual es Tanto mamamos con Patreon Vamos a agradecer oficialmente A todos nuestros mecenas Entonces, venga de ahí Ok, empezamos con Claudia M Flavio R Alejandro N Señor Coctel Mx Carlos T Guillermo C Ana Teresa R Vicente A Julián P María Diana Laura Pedro A Samantha G I A Magda Becky Tirsus Miguel A María C Eliana P Adriana O Carla Paola S Diana A Fernando G Luis Fernando O Francisco C Luis Ángel de la Independencia Marce Tabi Mauricio Y Maggie Esos son todos nuestros mecenas El siguiente ya los vamos a poner con nombre y apellido A quien nos deje Que ya algunos nos contestaron y nos dijeron A mí sí, está bien Entonces Pero si usted quiere que les demos un shout out y un aplauso muy especial Y un bip, bip, bip Muchas gracias a nuestros queridichimos mecenas Y ahora sí un poco de listener mail Ok Lo primero es que tenemos un radioescucha Uno de nuestros radioescuchas más vintage Que nos escribió Gonzalo Nos escribió Mis queridas Luli y Navi Espero que estén bien como siempre Me desaparecí un rato de los podcasts Pero ya me actualicé Las quiero mucho Espero que vengan a Monterrey un día Me la deben desde que comenzaron Para tomarnos las margaritas en el Chili's ¡Hala! Entonces él sí es Pero de Vintage, vintage El antes de Cristo Ajá Y esto nos lo escribió el 25 de julio Pero no estábamos grabando Pero nos puso By the way, cumplo años el sábado ¿Me pueden mandar felicidades? Pero por supuesto Estas son las mañanitas ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bip, 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 bip Muy especial Esperamos que te la hayas pasado En el Chili's tomando margaritas No espero menos de ti Entonces mandamos un abrazo Muchas gracias Y me pone Las quiero Both of you worth a thousand ¡Oh! Gracias Gonzalo Y luego En nuestro radioescucha Eduardo nos escribe Hola Luli Hola Navi Padrísimo El episodio de hoy Como siempre Ya quiero escuchar El de las Olimpiadas Modernas Para lo cual Quiero dejarles un chascarrillo de papá ¿Quién es el novio de Nadia Komenichi? ¿Quién? Nadia, el Okonochi ¡Woohoo! ¡Fabuloso! Saludos, disfruten Cancún y Transilvania Se entiende quién en dónde Ay, amo Alguien te conoce de verdad Y luego nos mandó otro mensajito Un poco más largo Que también lo voy a leer Aprovechando que ya estamos aquí Sí, yes, yes Hola Luli, hola Navi Interrumpo sus vacaciones Para felicitarlas Por el episodio de hoy El de las Olimpiadas ¡Woo! Que quedó cabrón Felicidades Como les había comentado Me encantan los episodios deportivos Soy fan de los mundiales Y las Olimpiadas Aunque no sigo el fútbol en sí Pero en particular Las Olimpiadas me encanta Por todas esas historias Que nos hacen llorar Emocionarnos O hasta encabronarnos Sí ¿Cómo olvidar cuando descalificaron A Bernardo Segura Marchista mexicano Cuando acababa de ganar La medalla de oro En Sydney 2000? Yo de eso me acuerdo Sí, yo no me acuerdo Como que le dieron una Y él ya estaba celebrando Y era su tercera infracción ¡Uy! También a un mexicano Me lo acaban de descalificar De natación Por una regla rarísima Que nadie usaba nunca jamás Y se las traen En contra de mis mexas ¿Y qué traen? Porque todo mundo sabe Que les robaron Los chinos El oro A los mexicanos Bueno, no se los robaron ellos Pero los jueces Calificaron mal What's good, Olimpiadas What's good, Comité Olímpico Incluso Los clavadistas chinos Cuando tiraron el clavado ¿Has visto ese meme? O sea, esa imagen No Hacen esto ¿De que ya sabían Que iban a perder? Dijeron, wey Es el mejor clavado Que hemos visto No Sí No Y les pusieron puro siete Y todo el mundo dice Que esto es de nueve Es que así no se puede Así no se puede Continúo Y en plena llamada telefónica Con Ernesto Cedillo Un juez se le acerca Y le saca el tarjetón rojo Y les dejo un dato curioso Destructor de fantasías ¿Recuerdan la encendida Del pebetero de Barcelona Donde Antonio Rebollo Lanza su flecha encendida? Claro, lo mencioné Lo más hermoso del mundo ¿Sí? Para prender el pebetero Y todos dijimos No mames ¿Qué tal que no le atina? Pues la flecha Nunca cayó en el pebetero Solo tenía que pasar por encima El pebetero ya estaba encendido Con el gas al mínimo Y al momento de pasar la flecha Le dieron turbo Como cuando se prende Tu estufa de putazo Mejor Y sabes qué Felicidades Barcelona Estés donde estés That's showmanship Sí, sí, sí Es lo que tienes que hacer Si no que todo No me importa 32 años después Es lo primero que me acabo de acordar Y sabes qué Ya lo olvidé Porque para mí Ese güey la prendió Con su flecha No me importa más Nada más Pero es un muy buen dato Muchas gracias Este, ¿qué? Nos vemos otro ¿Lo dejamos para él? No, yo digo que eso es todo Porque ya cumplimos la horita Pérate, espérate No, te voy a leer este Porque es relación a las olimpiadas Venga, date Edgar nos escribe Super Efecto Mandela Hola, ¿querías Luli y Navi? Yo apoyo a Navi Yo recuerdo que en Barcelona 96 La mascota se llamaba Gobi Ya viene internet Barcelona 92 para empezar Bueno, ponle que sí Tuve una laguna mental en el nombre Pero el color sí era blanco Era blanco y lo puso en negritas En negritas Pero es que Navi En varias ocasiones ya te mandaron ¿Cuál es en lo que estabas pensando? Pero él, Edgar y yo Estamos del mismo De la otra alterna No, no, no Porque se confundieron Ya te mandaron la mascota En la que estás pensando No, no me la mandaron Yo me acordaba de este blanco Es que te la mandaron Por mensaje muchas veces No, él era blanco Maldito Hadron Collider Yo te apoyo, Navi Gobi era de color blanco Luli bien guapa Que se ve siempre Tienes razón Si había un Gobi blanco No se diga más Escucha esto La registraré En mi lista de crushes Junto a Altair Jarabo Ana Taylor Joy Y la princesa Zelda The Legend of Zelda Nunca Este es un gran Esta será una gran semana Un gran mes Un gran año Y una gran vida Adiós Bueno, con eso cerramos No hay nada más que decir Luli No hay nada más Princesa Zelda Tú y la princesa Zelda Adiós Bravo, adiós Looney night En la mañana He 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 was better In just a kill